¡Qué ritmo! Bailando cha-cha, gozando cha-cha El mundo quiere, ¡qué ritmo cha-cha-cha! Cada rincón de mi cuba te puede hablar De los años que se movían los pies Bailando cha-cha-cha Una ventura que toca, ¡vení morir! Así mismo fue que aprendí a cantar Mambo cha-cha-cha Pinto con su orquesta Y machito con su voz Bailando cha-cha-cha Bailando cha-cha-cha Bailando cha-cha-cha Bailando cha-cha-cha Bailando cha-cha-cha-cha Bailando cha-cha-cha-cha-cha